Gracias por acompañarnos y unirse a esta transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Se trabaja todo vapor para poder llegar a la mayor cantidad de personas en Puerto Rico con las pruebas para la detección del COVID-19. Ahí, como aliado del Departamento de Salud, se encuentra la Cooperativa de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico. Su presidente, Alberto Valentín, está al otro lado para la conversación. Saludos, señor Valentín. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están todas tus audiencias? ¿Ustedes son laboratorios clínicos en las comunidades? ¿Están cerca de las comunidades? Bien cercano. Y ese es nuestro mayor orgullo. Estamos cerca de la comunidad y trabajamos para las comunidades. Pues en el plan de distribución de pruebas para poder alcanzar toda la isla y la mayor cantidad de la población, se les comisionó a ustedes una cantidad de pruebas. Vamos a hablar un poco de ese proceso, ¿verdad? Primero, ¿cuántas pueden realizar? Bueno, nosotros tenemos capacidad para realizar todas las pruebas que nos tienen. Realmente, el factor limitante probablemente sea más la cantidad de pruebas accesibles que tenemos, más que la capacidad, porque tenemos toda la capacidad del mundo. ¿Y cuántas le dieron? Bueno, nos dieron alrededor de 20.000 pruebas, que las distribuimos por toda la isla, y en dos semanas ya las habíamos hecho todas. Ya habían realizado todas las pruebas. Sí. Pues, hablemos del proceso que, pues, a primera vista podría parecer como que simplemente se las entregaron y ya ustedes las podían realizar. Hubo que pasar un proceso de validación, ¿verdad? Claro. Esa es la diferencia. Nosotros somos laboratorios, nosotros somos profesionales de la salud, y como tal, nosotros tenemos unos estándares, nosotros no procesamos nada sin que esté verificado, validado, y estamos seguros de que todo el entorno de esa prueba está correcto. Dígase la humedad, la temperatura, cuánto tiempo se guardó, dónde se guardó. Es parte de la expertise de hacer esto. Alberto, de esas 20.000, ¿cuántas eran serológicas y cuántas del otro tipo que podamos diferenciar, ¿verdad? Realmente, ¿cuántas son? ¿De qué cantidad? A nosotros no tienen pruebas serológicas, solamente pruebas serológicas. Realmente, estamos en el proceso de hacer un contrato con el Departamento de Salud para manejar las pruebas de PCR, pero en este momento fueron todas serológicas, de muy buena calidad. Te puedo decir que la prueba serológica que tuvimos, que nos dio, entrejó salud, fue de las primeras que recibió el EUA y de muy buena calidad. ¿Qué valor tiene para la comunidad y para la política pública, verdad, y la investigación epidemiológica, estas pruebas serológicas? Bueno, tiene un valor clínico muy alto. Quizás no tanto epidemiológico, pero sí clínico. Porque en cuanto uno tiene síntomas, a los 7 días, ya la inmunoglobulina del virus la están subiendo. Y ese elige M y elige G, que se menciona. Y entonces, uno puede, en lo que confirma, ya irle dando tratamiento, si tiene síntomas, y si no tiene síntomas, puede aislarlos y evitar, hasta que haya una prueba absoluta confirmatoria, que es el PCR en este momento. Claro, que serían las pruebas moleculares. O sea, que es preventivo, tiene una gran función preventiva. Exactamente. Tiene la capacidad de que antes de que tú te compliques, yo te puedo ir tratando. Y realmente, si se tratara a la gente antes, pues quizás sea menos costoso para todo el mundo y menos problemático. Claro, tradicionalmente, y por ley y por protocolo, los laboratorios clínicos levantan las estadísticas, o sea, levantan la data, y también la refieren al Departamento de Salud. En esta pandemia ha habido un problema de flujo de información hacia el público, en términos de la recolección. ¿Hemos superado ese problema? Hemos superado el que las primeras pruebas que se le entregó a gente que no era de laboratorio, no se reportaron la mayor parte. Ahora, se cambió el sistema para reportar todas las, o sea, que se le mandara epidemiología a todo tipo de pruebas, aun las negativas, que no es de luz y costumbre, simplemente se hace un informe de las negativas y se reportan las positivas. Se inundó con toda esta información y no podían procesarla suficientemente rápido, lo que causó un retraso. Claro, cuando hablamos de pruebas únicas, si nos puede explicar un poquito para luego seguir hablando sobre la recopilación de data, que me parece que es bien importante. Cuando hablamos de prueba única, ¿a qué se refiere? Bueno, realmente se refiere a una prueba única, es la PCR que te dice exactamente, ¿tiene la enfermedad o no la tiene? Lo que no te dice es en qué periodo de la enfermedad tú estás. Y eso lo hace la OTAN. La OTAN prueba, según las combinaciones de IgG y IgM, y cuán positivo y cuán negativo están, pues tú puedes determinar en qué periodo se encuentra. Si está al principio, si está al final, o en el estadio medio. O sea que para tratamiento y para prevenir y evitar esas muertes, desde el punto de vista del laboratorio clínico, ¿debían hacerse las dos? Exactamente. Realmente los planes médicos no quieren pagar las dos al mismo tiempo, es una lucha terrible, pero realmente el procedimiento correcto para el tratamiento de alguien que tenga síntomas es las dos, porque así sé en qué proceso está. O sea, si ya está terminando y no ha tenido síntomas graves, pues yo no tengo que preocupar tanto, simplemente lo tengo que vigilar. No es lo mismo que una persona que tú lo encuentras con muchos síntomas y está realmente empezando la enfermedad. Y entonces uno dice, pues mira, esta persona hay que atacarla rápidamente con todo. Y a la larga, el que tengamos esa información también nos va a ayudar para hacer política pública futura, para poder hacer planes de prevención futura, para cuando exista una segunda vuelta, que es lo más seguro que va a existir posiblemente a finales de año. Esa es nuestra, nuestro pensar de que es bien importante hacer las dos pruebas, por eso, para crear política pública, tratamiento y todo lo que conlleva esto. Y su experiencia, a raíz de este mes de tener esas pruebas, el Departamento de Salud ya cayó en tiempo en cuanto a informar la cantidad de pruebas que se están haciendo realmente. Realmente sí, el bioportal es complicado, que es el último método que usamos para reportarlo. Un poco lento, porque no es automatizado, aunque ya la mayor parte de los vendors, de programas de laboratorio, tienen cierto tipo de comunicación, pero han estado un poquito atrasados tratando de darle el update a todos los programas para poder acelerar la automatización del envío de los resultados. Y Valentín, a estas alturas, tanto del desarrollo de la pandemia como el momento en que ya está disponible la prueba para prácticamente toda la población, ¿cuál es el reto para el laboratorio clínico ahora? ¿Ustedes tienen alguna dificultad? El reto de nosotros no es clínico realmente. Ahora estamos teniendo los problemas de que los planes médicos, algunos ahora no quieren pagar las pruebas que dijeron que iban a pagar. El problema es que no son retos realmente, hay que trabajar, hay que trabajar. La gente se merece un buen tratamiento. En la medida en que ya estamos entrando en la tercera etapa de la reapertura y las personas se reintegran a una vida, ¿verdad? Casi normal, regresando al trabajo, etcétera, aumentará, me imagino, la demanda por realizarse la prueba, tanto por parte del patrón o quizás del mismo empleado. ¿Cuál es el proceso en la cooperativa que usted preside para poder realizarse las pruebas? Bueno, nosotros estamos totalmente equipados, nosotros ayudamos a los patronos, los dirigimos a ciertos médicos. O sea, si no tienen un médico que es de cabecera, pues les digo, mira, estos médicos están, damos una lista de médicos que están haciendo telemedicina para que puedan hacerse las pruebas si realmente las necesitan. Obviamente el criterio clínico del médico es el que va a decir si necesita o no necesita la prueba. Pero si tienes la duda y crees que tienes síntomas, o crees que la necesitas para trabajar, pues trabajamos con los patronos. ¿Hace falta, Valentín, la receta médica? O sea, ¿hace falta qué? Siempre. Nosotros no trabajamos nada si no hay una orden médica. Y, o sea, que si la persona quisiera voluntariamente ir a hacérsela y pagarla, ¿no se la puede hacer? Realmente no se la puede hacer. Es que uno no se la debe hacer. Porque si sale un resultado positivo, ¿a quién yo lo voy a dirigir? ¿Cómo esa persona va a reaccionar a un resultado positivo? O sea, se supone que yo hable con su médico de cabecera, porque esto es una enfermedad de transmisión. Cuando yo le informo a salud, ¿quién es el médico que lo está atendiendo? ¿Quién lo está atendiendo? Nadie. Es complicado. Es complicado no atender sin... Por eso, cuando llegan en casi todos los pueblos, hay centros, o 330, o el CDT del pueblo, que con una visita el médico no te exige muchas cosas. O sea, si realmente se la quiere hacer, él te la va a ordenar. Claro, y es importante esa parte que usted dice, que no es solamente tener el resultado, es qué voy a hacer con el resultado, para qué quiero el resultado. Exacto. No solo tengo un resultado positivo o negativo, porque también tenemos que entender una cosa. Un resultado negativo me dice que en este momento yo estoy negativo. Eso no quiere decir que yo no puedo ir por ahí caminando y contagiarme una hora después. ¿El proceso para realizarse la prueba ya con la orden médica es a través de citas? Pues, realmente, hay laboratorios que están trabajando a base de citas. Realmente, cada cual tiene su protocolo. Vamos a ver, nosotros tenemos un área de recepción bastante grande y aceptamos cuatro pacientes dentro de la recepción. Hemos habilitado sillas fuera del lugar con seis o siete pies de distancia para que los pacientes vengan también. El que no tenga cita también puede venir porque cada cual tiene su urgencia. Sí, que también se aceptan personas que llegan sin esa cita. Le pregunto, por muchos sitios hemos visto que se atienden a las personas en carpas y en carpas al aire libre, en temperaturas de 90 grados, a veces también se realizan esas pruebas. ¿Eso es aconsejable? Esa fue una de nuestras primeras críticas. Nosotros copiamos ese modelo de que lo que vimos en Nueva York y lo que vimos en New Jersey, pero claro, en New York y New Jersey había una temperatura bien baja y una humedad bien baja. Realmente nosotros en los laboratorios controlamos la humedad y la temperatura. Llevamos un shock de la temperatura y la humedad. Y sabemos también que muchos virus se inoculan cuando pasas a cierta temperatura. O sea, tú matas el virus. O sea, yo no sé, probablemente a sobre 100 grados, yo no sé qué probabilidad tiene de ese virus de sobrevivir en un suave. Y entonces, pues, yo no la aconsejo mucho. Es por el lugar que no es el correcto. No es el lugar correcto para tomar una muestra. Le pregunto porque recientemente entrevistamos al CEO del Puerto Rico Science Trust en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y ciertamente fue uno de los señalamientos que hizo, ¿verdad? O sea, que había que tener esa cautela porque si era en esas temperaturas, pues quizás no iban a brindar resultados confiables. Pero en el laboratorio de ustedes o en la red de laboratorios de ustedes todavía quedan pruebas. Sí, sí, quedan pruebas. Nosotros estamos disponibles a hacerle las pruebas. Bueno, pues, muchísimas gracias y le deseamos muchísimo éxito en el cumplimiento de las metas para todos los miembros y socios de la cooperativa. Y para los pacientes y para Puerto Rico porque todos los necesitamos que sigamos adelante. Claro que sí, es una lucha, la lucha contra el COVID tiene muchos frentes y todos tenemos que cooperar. Síganos en las redes sociales bajo aroba revista MSP y escuche el podcast, esta entrevista en la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!